El tifón Mawar pasó el miércoles al norte de la isla de Guam. La gobernadora de este territorio estadounidense en el Pacífico, un puesto militar de crucial importancia, informó que se sentía el ojo cruzando hacia el canal de Rota. Un informe del Servicio Meteorológico Nacional señaló que los vientos máximos de Mawar superaban los 200 kilómetros por hora y advirtió que las lluvias torrenciales podrían provocar deslizamientos de tierra en el centro y el sur de la isla. Las autoridades ordenaron la evacuación de las zonas costeras bajas, especialmente propensas a inundaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había declarado el martes el estado de emergencia para Guam para que se pueda proporcionar ayuda federal a la isla. Más de 20.000 militares estadounidenses y sus familias tienen su base en o cerca de varias instalaciones del territorio, que habitualmente alberga submarinos nucleares de ataque, bombarderos de largo alcance y puestos de escucha electrónica. Las bases también alojan algunas de las instalaciones de almacenamiento de municiones y combustible más importantes de la región del Pacífico.